Anywhere you go, anywhere you go, give it all Anywhere you say, anywhere you say, anywhere Hola amigas y amigos, ¿quién más ama decorar los comedores en otoño? Bueno amigas, en este video les estaré mostrando toda la decoración de mi comedor para este otoño 2022 Y les mostraré flores naturales que tengo por aquí Esta tacita tan hermosa que es mi nueva tacita de otoño amigas Que tengo preparado un cappuccino También les estaré mostrando bellezas de decoración y nuevas decoraciones para este otoño Vean que preciosidad Y también les comentaré de opciones buenísimas Ofertas como esta calabaza tan hermosa Veanla que es nueva Bueno amigas, les estaré brindando muchas ideas preciosas de decoración para este otoño Les estaré también compartiendo ideas diferentes y variadas de decoración Para que así no solo tengan una idea sino que tengan más de una Espero que este video les guste Me presento, mi nombre es Gretel y les invito a suscribirse a mi canal Y amigas, por acá pueden ver todas las bellezas que tengo para decorar este otoño de 2022 El comedor y darles ideas preciosas Flores naturales amigas Pues sí, preciosas Por aquí este jarrón Qué belleza amigas Es de la tienda Pottery Barn Pueden ver aquí Pesa demasiado Este es su estilo Como el barro Que está hacia la mitad Nada más Es preciosísimo Quiero decirles Este es de la tienda Pottery Barn Y lo compré en oferta amigas Y el link lo van a tener en la cajita de descripción Por aquí este set precioso amigas Este regalo hermoso Que me hizo mi esposo Este es de la tienda William y Sonoma amigas Todo este set con las pequeñas calabacitas que pueden ver Aquí es de cerámica completamente Pero es precioso Vean los acabados Y de la misma colección Pues sí, de la misma colección Estuve comprando la tacita amigas Bueno, les había dicho que no tenía tacita este año nueva Que no pasa nada El año pasado tampoco compré tacitas de otoño No pasa nada amigas Ya yo tenía una y creo que es suficiente a veces Estar utilizando las cositas que tenemos en casa Pero me decidí Estuve comprando esta E igualmente de la misma colección En William y Sonoma Está muy hermosa Decoraciones muy económicas y bellas Vean qué preciosura amigas Esto es de la tienda The Rose Costó $6.99 Y bueno, encantada Ahora en usarlo Tengo estas vajillas preciosas Vean con el pavito Por acá tengo esta belleza Este pavito es de la tienda Hobby Lobby Tengo esto que es nuevo amigas Veanla bien Es muy parecida a una que tiene la tienda de Pottery Barn Que está caricia Estuve comprando esto Vean Vean qué lindo Esto lo compré el año pasado Es de Hobby Lobby De Hobby Lobby Junto con estos anillos Que me encantan Me van a servir siempre Que dice Tenfold Me encantan metálicos Y como con un color De dorado envejecido Precioso Por supuesto Mi jarrón favorito Que es este Que es de Tiffany Este es mi favorito Y bueno amigas Lo primero que estaré poniendo Es este mantel Tan hermoso Fíjense Con calabazas Con las hojitas de otoño Y bueno los colores que pueden ver que tiene Es el color naranja Y el color verde Y blanco Entonces basándonos en eso Basándonos en eso Vamos a estar decorando con estos colores Tan bellos Tradicionales Y en cuanto a la vajilla Estaré incorporando Este plato tan bello De Home Goods Encima Esta belleza Que también por cierto Es de Home Goods Y En la parte de arriba Algo que Pega muchísimo Con el mantel Con esta temporada otoñal Con estas decoraciones Para el comedor Que es este Que es en forma de calabaza Es de cristal amigas Es de cristal Precioso que está Y bueno Aquí está también Con los colores dorados Y el verde Y qué mejor centro de mesa Amigas Que esta belleza Que están mirando aquí Con muchas rosas naranjas Pero también con el color verde Así Pega perfecto Con el mantel Me ha encantado Es un centro de mesa Muy lindo Vean qué alegre Para el otoño También tiene un poco De mostaza Bueno Este es precioso Para centro de mesa Y aquí amigas Están los cubiertos Que voy a estar incorporando Son preciosísimos Son de Macy's De la colección De Royal Albert Y bueno Y bueno Estos son los que voy a estar incorporando En las ideas Que les voy a dar En las servilletas No incorporarán No incorporaré aquí en el centro No incorporaré aquí en el centro Ninguna calabaza Porque todo el mantel Amigas Tiene calabazas También en la vajilla Hay calabazas Y creo que así Así me encanta Ustedes me dirán Si esta es su opción favorita En esta idea amigas Utilizaré esta belleza De individuales De doyles Preciosos En este tono Naranja Amigas Que es tan bonito En forma de hoja Otoñal Y ya utilizaré Este plato Que es bien grande Es de cristal Y encima Este que es blanco Muy sencillo Y el que adornará Muy otoñal La decoración del comedor Será este Amigas Que tiene Este pavito Tan lindo Este es de Homewood Costó alrededor De 4 dólares Allí Vean Tiene también Un paisaje Tiene como una casita Está llena de bellotas Me encanta Es precioso Igualmente Es de cerámica Ya tengo los cubiertos Incorporados Y ahora Esta preciosa bandeja Estaré poniendo aquí En el medio Y aquí estaré poniendo Este búcaro Que me encanta Amigas Es precioso Completamente De cristal Con estas Espectaculares Flores Otoñales Con calabazas Girasoles Bueno Me encanta Esta combinación La pondré aquí En el centro Al lado Estaré poniendo Lo que ustedes saben Que me encanta Este pavito precioso Y más Teniendo aquí Los platos Con el pavo Son súper lindos Vean como brillan Son una preciosura Amigas También quiero estar Incorporando Una velita Del lado de acá Esta Que bien Pequeñita Amigas Con forma De Ponky Esta es De vainilla Vean Que linda Está Tengo otra De este año De Target Pero es Muy grande Para estarla Poniendo aquí Se las mostré En el video Mío Anterior Y les mostré Todas las nuevas Decoraciones Que hay en Target En mi canal De Blue Amigas Que las invito A mi canal De Blue En esta ocasión Si usaré Esta belleza De servilletas Que compré En HomeGoods Vean Con el anillo Que dice Tenfo Y así Es que quedará Muy colorido Con sus calabazas Sus piñitas Sus girasoles El color verde Para la decoración De otoño Voy a incorporar Estas bellezas De copas En este lado Son copas De vino Y bueno Aquí se ve preciosísima Entonces ya la mesa Completa Ya me estarán diciendo Que les parecen Las ideas Ya con una decoración Con mucho pavo Una decoración Donde Se ve claramente Por supuesto Que estamos celebrando El otoño Que estamos En las celebraciones De Thanksgiving Amigas Pondré El bellísimo doble Con forma De otoñal El plato De cristal Muy grande Que es la base El plato Blanco Que es Muy sencillo Y básico Y encima Esta preciosidad De aquí Esta Es un bowl Vean Que precioso Ya les comenté Que es de la colección De William Y Sonoma Que tuvo Y aquí está La ollita más grande De la misma colección De William Y Sonoma Que por supuesto Cuando tengamos Una celebración Ya en el tiempo De otoño Se incorpora A la mesa En el centro Amigas Voy a estar incorporando Este jarrón Tan bonito Este es de Pottery Barn Allí lo encuentran Vean Con todos estos detalles Desgastados Ustedes saben Que esto Ahora Está en tendencia Que los jarrones Se vean así Como quebrados Que aquí realmente Está como quebrado No es que esté pintado No Está así Vamos a estar incorporando Estas bellísimas Hojas otoñales Con colores Cremas Con colores Terracota Ladrillo Con calabacitas Pues sí Muy lindo Vamos a ponerla En el medio Y me estarán diciendo Que les parece Este por cierto Es de la tienda Michaels Y les voy a estar Compartiendo el link En la cajita de descripción Amigas Para el centro Tengo estas ideas Para brindarles Primero con este A ver si les gusta Quiero estar viendo Yo también Amigas Como es que quedaría Porque no he podido Ver A ver Como se ve este estilo Creo que a lo mejor Este contrasta Un poco más Ustedes me dirán Si les gusta más De esta manera Aquí está esta preciosa bandeja Con jalea de higos Amigas Quesos De diferentes estilos Este es de trufa Y el otro Es queso De cabra Que cuando llegue El otoño Nada más rico Que de un sal Vino Quesos Y jaleas Mermeladas Exquisitas Que se acostumbran A hacer en otoño Y bueno Voy a estar probando Un pedacito De queso Con la jalea De higos Amigas Estaré aprovechando Para darles Una receta Muy rica Por supuesto Con calabaza Pues si Es muy fácil Hervimos la calabaza Con cebolla Con ajo Con un poquitico De sal Pimienta Esto lo batimos Y se hace una crema Exquisita De calabaza Que puedes acompañar Si deseas Con algún poquito De queso Con unos frutos secos Por encima A mi me encanta Es una receta Muy rica Aquí Estaré incorporando En mi crema Un poquito De frutos secos De su preferencia Almendritas Troceadas Esto Que es El romero Vamos a ponerlo Y Un chorrito De aceite De oliva Extra virgen A su gusto Y Está súper listo Súper preparado Pueden ver Hay buen provecho Amigas Ahora me toca La hora de almorzar Ya tengo aquí La crema de calabazas Que les compartí Toda la receta La van a tener En la cajita de descripción Ahí se las voy a estar Compartiendo Súper deliciosa Y Por acá tenemos Lo que quedó Aquí puse también Romero Exquisita Una crema de calabaza Súper fácil De hacer Ya tienen la receta Y el postre Lo tengo aquí Estoy brindando Esta idea Que se ve muchísimo En Pinterest Yo veo que ponen así Las colchas Cobijas En las sillas Del comedor Pero yo nunca Lo he visto Muy práctico Se ve lindo Eso sí Se ve muy bonita La silla Ustedes me dirán Si ustedes Realizan esto En sus hogares Esta es una colchita De Estudio McGee En la colección Que tienen Target Y bueno Yo quería brindarles En esta ocasión Esta idea Que nunca Les he brindado Así Y con esta calabacita Que es La nueva La de Ross Preciosa Y bueno Amigas y amigos Espero les haya encantado Este video Amigas No dejen de decirme Cual fue la idea Para decorar El comedor Su favorita A lo mejor A lo mejor Fue esta idea Amigas A lo mejor Fue esta idea Con las calabazas Con el platico De calabaza Este centro De mesas Amigas Vean Que preciosidad Con estas flores Naranjas Con muchas Hortencias También En color verde Me encanta Esto es una belleza A lo mejor Tú prefieres Así Cuando hay Centros de mesas Con flores Naturales O a lo mejor El que más te gustó Fue el que tiene Jarroncito De cerámica Que es precioso Así con esos detalles Desgastados Toda esa vajilla De pumpkin De calabaza O a lo mejor Preferiste La opción Con el pavito Con la vajilla De pavo Bueno Ya me estarás diciendo Cual fue la idea Favorita Para estar decorando El comedor Mil gracias Amigas Por todo su apoyo En el video anterior Me encanta Escuchar de ustedes Hablar con ustedes Cuando me escriben Por Instagram O en los comentarios Que me dicen La opinión de ustedes Me encanta Siempre Saber de ustedes Estar comunicándonos Espero amigas Que también Les hayan gustado Estas ideas De este video Que me puedan apoyar Muchísimo Con su like Suscribiéndose al canal Si no están suscritas Cuando me dejan comentarios Todo eso me apoya Muchísimas amigas Y se los agradezco Y bueno amigas Nos vemos en un próximo video De decoración de otoño Por supuesto que sí Espero que estas ideas Les hayan agradado Muchísimo a todas También díganme Si por alguna casualidad Hicieron la crema Díganme Me pueden compartir Sus fotitos Por Instagram A lo mejor O díganmelo aquí En los comentarios Si la llegaron a hacer Es exquisita Es muy fácil Y bueno Nos vemos en un próximo video Les envío a todas Miles de besos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!